¡Suscríbete al canal! El plan de Antonio se basa en el engaño. Tenemos que imitar a sus arqueros, así que necesitamos la armadura que llevan. Acaban de cargar equipo y trajes en cofres que están esperando ser entregados en la seta. Roba el contenido de las cajas y coge los trajes. Cuando acabes, necesito que también traigas el barco hasta aquí. Lo usaremos para llevar a nuestros hombres al palacio sin ser vistos. Eso está hecho. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! Tengo dos robos y cuatro crímenes sin resolver. Si te corto la lengua y digo que eres el culpable, a lo mejor me ascienden. ¡Listos! ¡Esperad! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Nos deja atrapar! ¡Atrapad a ese bastardo! ¡Ahí está! ¡Vuelve! ¡Me despido por ahora! ¡Y cualquier ciudadano podrá consultarlo en la casa comunal! ¿Quieres pelear? ¡Para detenerle! ¡Reconteremos! ¡No te preocupes! ¡Vengan! ¿Quieren cortinas de cena para dormir? ¡Todo el que necesite ayuda será bienvenido! Descansa un poco y te sentirás mejor, amigo ¡Aquí no hay nada para ti, Clareyo! Se reúnen hoy para acordar qué opciones seguir Los mercaderes estarán más tranquilos en el Egeo por el momento Serás pasto del... ¡Gestias! ¡Gracias! ¡No tomaré parte! ¡No llegará muy lejos! ¡Otra vez! ¡Muyendo mierda! ¡No escaparás! ¡Por ahí tenemos! ¡Abatid a ese perro! ¡Tutipazo! ¡Tengo que volver! ¡Te emociones! ¡Te lo quedo caliente! ¡Por ahí tenemos火as! ¡Y una santa cruz! ¡M parares! Perdóname, yo. ¿Y eso te había dicho para con esta raza? ¡De tras de ti! ¡Qué locura! ¡Tutipazzi! ¡Tengo que volver a casa! ¡Tú puedes subir aquí! ¡Fuera! ¡Qué bien que lo voy a hacer! ¡Pronto no quedará mucho de ti que enterrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Ezio! ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Informaré a Antonio de que has terminado el trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!